Hola, soy Yvonne López, gerente de producto para Sony Mobile. Nos venimos presentando Xperia ZL, que es nuestro primer lanzamiento de esta temporada. Xperia ZL viene en dos colores, que es el color blanco y el color negro. Es un teléfono que tiene una cámara de 13 pulgadas, con toda la tecnología de Alpha y de Cybershock integrada en otros teléfonos. Tenemos también un teléfono que tiene un procesador de un Snapdragon S4 de 1.6 GB, de 4 núcleos, lo cual lo hace súper veloz. Y bueno, en comparación con la parte de Stamina Mode, lo que hace es que este teléfono, en conjunto con el Snapdragon, podemos tener un teléfono que te puede durar hasta 4 días encendido con batería. O tú puedes personalizarlo e ir viendo qué es lo que quieres encender o apagar con la modalidad de Stamina Mode. Bueno, tenemos también la parte de la pantalla. Es una pantalla Mobile Bravia Engine. Te voy a poner un video para que puedas tú visualizar qué es lo que hace este procesador de Mobile Bravia Engine. Es un video Full HD, donde si tú te das cuenta, bueno, pues el color, el brillo, el contraste, las formas, todo sale de forma muy definida. Y bueno, pues parece que tú te sumerges dentro de la pantalla y los colores. Esto, por ejemplo, cuando tú estás navegando en una página de internet y que las letras están muy pequeñas, lo que sucede es que, bueno, cuando tú haces este zoom para hacerla más grande, puedes visualizar las letras sin que se pichere, no que se vean distorsionadas esta parte. Tenemos aquí a estos amiguitos que son unos audífonos NFC. El teléfono es un teléfono que tiene conectividad NFC y MHL, lo cual, bueno, además de tener DLNA, Wi-Fi Direct y todo esto, bueno, tienes otro tipo de conectividad. Entonces, tú cuando conectas tu teléfono a estos audífonos, ahorita lo vamos a hacer solo de forma gráfica, no van a escuchar evidentemente. Yo solamente toco mi teléfono, vibra y entonces se conectan los audífonos y mi música que tengo en el teléfono la puedo escuchar acá. Estos audífonos tienen aquí, se puede observar, un botón donde si me entra una llamada o yo simplemente presiono este botón, tienen su micrófono, donde entonces yo puedo hablar y tomar llamadas desde estos dispositivos, además de que pueda escuchar mi música. Pero bueno, supongamos que tienes entonces encendidos tus, que estás escuchando tu música y quieres tener estas mejoras de sonido, tenemos aquí diferentes escenarios. Ahí está apagado, pero si yo me muevo hacia acá, tengo el escenario de estudio. Entonces vas a escuchar tu música como si estuvieras en un estudio de grabación con tu artista favorito. O como si estuvieras en un antro, o como si estuvieras en la primera fila de una sala de conciertos. Entonces puedes tú personalizar la música y escucharla de acuerdo a tu estilo de vida, de acuerdo a tus gustos, a tus preferencias. Va a estar disponible con los tres operadores, lo lanzamos el 19 de abril con Telcel, Movistar y Yusasen, con ambos colores y el precio aproximado es alrededor de los $9,000 pesos. Y a partir del 19 de abril está disponible en los sitios de atención a clientes de todos nuestros operadores.